Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Sofi, para aquellos que no me conocen, y hoy les traigo un video en el cual vamos a estar hablando sobre Paulo Londra y Rocío Moreno. Pareja que hace un tiempo se la veía que estaba en crisis y finalmente ahora se separaron y Rocío decidió hablar y decir un montón de cosas por las cuales ahora ella está viviendo. Lamentablemente ella está embarazada y hace poco tiempo fue mamá. Así que bueno, lamentablemente se separaron y todo esto llega también en el momento en el que Paulo Londra ya podría estar sacando música. Así que bueno, este año va a ser un año bastante complicado para él, imagino. Porque bueno, complicado por todo este lado sentimental y todo este lado más de su vida privada, que es sus hijos y su expareja. Pero bueno, por otro lado también es un muy buen año porque seguramente vaya a ser el año en el que él va a sacar sus primeros temas o no sus primeros, sino sus primeros temas después de estos más de dos años sin haber sacado ninguna canción. E igual los charts como el más escuchado, así que una locura. Pero bueno, lamentablemente siguen los problemas con Rocío. Esta pareja hace un tiempo que venía bastante bien. Después hubo rumores de crisis y de conflictos que quedaban ahí en la nada. Pero bueno, finalmente hace unos días sí, ella ya empezó a salir a hablar y a decir como, bueno, a hablar un poco también de el rol que Paulo tiene como padre de sus hijos. Un rol bastante no tan bueno, lamentablemente. Así que bueno, vamos a hablar sobre esta entrevista que le hizo Tele Show a Rocío en el cual ella se adentra un poco más en lo que es su relación con Paulo y también la relación de su hija con Paulo Londra. Dice que la influencer y el cantante cordobés se conocieron en la secundaria, así que son una pareja de hace bastante tiempo. Lo suyo fue mucho más que un amor adolescente y siendo muy chicos decidieron formar una familia porque primera vez ella habló de su separación. Como les decía, hace tiempo que se viene hablando de separación. Incluso en el primer embarazo de ella ya se venía diciendo que las cosas no estaban bien con Paulo y finalmente ahora se separan y ella cuenta algunas cosas bastante fuertes. Así que bueno, se tenían de vista de los recreos. Él un año más grande que ella, tenían amigos en común, pero nunca habían hablado. Luego de que ella se cambiara de escuela, cuando Instagram casi no se usaba, pero sí Facebook, él se animó a agregarla como amiga y comenzó a escribirle. Así que así es como empezó la relación de ellos dos. Chat va, chat viene, finalmente se encontraron, pero en la segunda salida que tuvieron recién que el flechazo llegó. Aquello fue mucho más que un amor adolescente con nada más que 21 años cumplieron su sueño de formar una familia. Y hoy ya no hay nosotros. El primero de mayo de 2015 nos empezamos a hablar y para mi cumpleaños en julio nos cruzamos en la zona del Chateau, creo que se dice así, o Chateau, no sé, en Córdoba. En realidad no fue amor a primera vista. La segunda vez que lo vi yo quedé encantada y enamorada y ahí empezó nuestra aventura. Eso es lo que cuenta ella en Secretos Verdaderos, que yo les voy a ir dejando algunos pedacitos porque ella estuvo hablando bastante de su relación con Paulo. Así que bueno, acá vemos una foto de ellos cuando empezaron su noviazgo allá por 2015. Que no fue hace... bueno, sí, fue hace mucho. Pasa que los años pasan y yo no me doy cuenta. Por aquella época, mientras comenzaban el noviazgo, él soñaba con ser cantante y ya iba a las batallas en las plazas hasta que en 2017 él comenzó a hacerse famoso y a realizar sus primeros shows. Así que esta relación o esta pareja es muy parecida a otras parejas como por ejemplo la de Messi y Antonella que estuvieron juntos mucho antes de que una de las dos personas se haya hecho súper famosa, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Rocío y Paulo estuvieron juntos desde que ellos estaban en el colegio y después Paulo empezó a hacerse mucho más famoso, empezó a ir a las plazas y empezó a tener visitas en sus canciones, ¿no? El año siguiente los encontró muy bien en cuanto a lo profesional, pero lejos el uno del otro. Ella comenzó a estudiar veterinaria en una ciudad en las afueras de Córdoba capital donde se instaló, por lo que se veían muy poco tiempo. De lunes a viernes, Rocío cursaba y los fines de semana él trabajaba. Así que acá nos estamos adentrando un poco en su historia de amor. En el 2019, él compró una casa, un amplio terreno con dos inmuebles, uno para él y otro para sus padres y él le propuso, a pesar de su corta edad, irse a vivir juntos. Esto, yo siempre he hablado de esto acá en mi canal de YouTube, de esa urgencia de la gente famosa, ¿no? De tener hijos, casarse y saber ir juntos tan rápido. Y eso no suele terminar bien. Hay veces que sí termina bien y, ojo, me parece que está buenísimo. Pero bueno, enamorada y convencida de querer acompañarlo en su carrera como cantante, ella tuvo que elegir y apostó al amor. Dejó la facultad y empezó la convivencia. Que esto era algo que ella creo que nunca había hablado hasta el momento, de esta como decisión que tomó ella en su momento de dejar la facultad, dejar de estudiar veterinaria, para pasar a convivir con él y a, nada, vivir de todo lo que era la música de Paulo. Siempre tuvimos proyectos de familia grande, sobre todo él, dijo ella en diálogo con Teleshow. Juntos formaron una gran dupla. Ella comenzó a meterse en el mundo del trap, hasta antes inhóspitos, y se convirtió en influencer. Lo acompañaba de los recitales, giras, y hasta fue a Europa cuando él grabó con Ed Sheeran. Y esto también lo vimos acá en el canal con lo que pasó con Elegante y su pareja. También pasa lo mismo. Ella empieza a tener muchos seguidores y la empieza a seguir mucha gente, y se termina convirtiendo en influencer, que eso también empieza a ser como un trabajo, porque ya marcas empiezan a querer trabajar con ellas, así que para ellas también es una gran salida laboral. No solo ser pareja y acompañar, sino que ellas también empiezan a tener su propia comunidad, sus propias marcas, lo que sea. Gran equipo en lo profesional y también en el amor, decidieron sellar su amor, y así llegó su primera hija, Isabel. Que su primera hija, Isabela, llega justo en el momento en el cual Paulo no puede sacar música. Entonces como que, bueno, muchos dijeron, genial, porque él no está pudiendo sacar música, pero bueno, puede seguir creciendo en todo lo que es su vida privada y con su pareja. Así que la pequeña nació en julio de 2020, en plena pandemia. Que fue todo un shock. Para mí fue como muy loco, porque a Paulo lo veíamos como muy joven, y de pronto pasa a ser padre. Y ella dice, estábamos felices, aunque para ese entonces ya habían tenido algunas crisis. Ella pensó que era algo normal y pasajero. Se mostró arrepentido y me pidió disculpas. Hizo muchas promesas, apostamos a la familia y proyectos. Dijo, y fue entonces que se dieron una nueva oportunidad y decidieron agrandar la familia. Pero no todo lo que brille es oro. Y en este segundo embarazo, Rocío no la pasó bien. Así que por eso, ellos tuvieron a Isabela y decidieron ahí volver a ser padres. Ella ya habiéndose dado cuenta de ciertas cosas, que ahora seguramente ella va a contar, decidió igual seguir creyendo en la pareja y seguir creyendo no en la familia. Pero no todo lo que brille es oro. Y en este segundo embarazo, Rocío no la pasó nada bien. Paulo empezó a salir más, a juntarse con amigos. No es que yo no quiera que se junte. El tema es que estaba ausente en la casa y cada vez volvía más tarde o prácticamente no volvía a casa. Y se quedaba en la casa de los padres para que yo no viera los horarios y cómo volvía. Contó la joven mamá, que en febrero dará a luz a su segunda hija, así que ya debe estar de 7 o 8 meses. Esto es lo que pasó, que ella cuando estuvo embarazada fue bastante durante la pandemia, ¿no? Desde marzo a julio, más o menos, es que ella vivió su embarazo y estaba en pandemia. Entonces imagino que vivían juntos y que él la podía ayudar. Ahora, en su segundo embarazo, esto es totalmente diferente. Él ya empezó a moverse mucho más con su música porque, como les digo, él puede empezar a hacer música. Entonces ahí es cuando me parece que las crisis vuelven porque ella dice que, claro, ella está embarazada y él sale con sus amigos, que ella dice no tengo problema que salga con sus amigos, pero no siempre. Y que también ellos, como les digo, comparten una casa, pero él decide irse a la casa de los padres para que ella no vea cómo llega ni a qué hora. Así las cosas, según su relato, transitó prácticamente sola su embarazo cuidando a su hija de poco más de un año. Se despertaba a las 17 o a las 19, se cruzaba a tomar matelo de los padres. Estaba muy poco acá. Los primeros meses de embarazo estaba muy cansada. Y él con sus amigos. Recuerdo una madrugada que yo descompuesta le pedí que volviera para ayudarme. Estaba con su hija, claro, ya estaba descompuesta, embarazada y con Isabela. Y él dijo que lo llamaba para fastidiarlo. Terminé jugando con Isabela descompuesta y apareció a la mañana. Así que bueno, ahí empezaron obviamente los problemas. Va, no empezaron, sino que siguieron. Ella estando embarazada con la nena, él seguía saliendo. Entonces, bueno, para ella no le parecía bien. Y eso también termina de desgastar cada vez más la relación. Para ella, lo último y lo que terminó de definir su distanciamiento, nunca tuvieron una charla para ponerle punto final a la relación. Que eso es lo más fuerte. Que esto ha pasado también, me acuerdo, con Jimena Varón y con Daniel Osvaldo. La primera vez que se separaron fue así, como que no tuvieron nunca una charla para ponerle fin, sino que creo que él como que había agarrado y se había ido. Pero bueno, nada que ver igual. En este caso, lo que pasó es que ella se dio cuenta de un viaje que él tuvo a Estados Unidos hace tres semanas a través de las redes sociales. O sea que ni él le dijo che gorda, me voy a ir a Estados Unidos, te dejo plata o che, cualquier cosa que necesites puede llamar a tal o puede llamarme a mí. Simplemente esa se dio cuenta por redes sociales. Ya se había ido a Mina Clavero con amigas y amigos sin avisar un fin de semana, pero cuando veo que estaba en Minnesota o no sé dónde, no le llevan los mensajes que le mandaba y una semana después se contacta y me dice que no se podía comunicar por un problema en su teléfono. Pero para subir historias sí le andaba. Aún no puede explicar qué le pasó al músico que por estos días ya pasó a ser su ex. No creo que sea asusto, tiene que ver con las influencias, el entorno y el que no tiene madurez para saber dónde está y lo que debe hacer. Lo que sí sabe es que ya no hay nosotros. No elijo vivir así ni para mí ni para mis hijas. Ah, ok. Así que está embarazada de una nena también. Hoy tengo unas sensaciones de enojo y angustia, soy una explosión de sentimientos, nos une una relación de por vida, pero como papás. Ok. Así que eso lo tienen en claro por suerte de que, bueno, son padres y que van a tener que seguir teniendo esta relación como padres. Creo que su relación como romántica ya no existe más. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa porque también lo que pasó con Elegante y con Tamara es que Tamara sale a decir de todo y después vuelven o que se la ve a ella otra vez en un escenario con él, acompañándolo. Así que, bueno, imagino que igual, como hablamos siempre, no debe ser fácil estar en pareja con alguien así tan famoso y tan exitoso teniendo hijos y que no te ayude y que no te acompañe. Pero, bueno, imagino que por esa impotencia que debe sentir ella es que ella decidió salir a la televisión a hablar y a contar todo esto que imagino que no debe ser fácil. Así que, bueno, vamos a ver cómo sigue todo este tema pero por ahora ellos están separados y ella está a punto de ser mamá. O sea, le falta muy poco tiempo. Así que, bueno, ojalá que, si no está Paulo, que esté otra persona acompañándola en los últimos meses de embarazo porque imagino que debe ser muy complicado. Así que, bueno, los espero en comentarios. Cuéntenme qué les pareció este video y qué les parece toda esta situación. No se olviden de dejarme un like que es totalmente gratis y a mí me ayudan un montón y de suscribirse si no están suscriptos a este canal. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Bye! ¡Gracias!